7.47 minutos aquí en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país. A esta hora, justo a esta hora, la voz más alta de la mañana, Patricia Arache. Gracias, gracias, Domingo Paez. Saludos a todos mis compañeros. Saludos a ustedes, distinguidos oyentes, que cada día están ahí a través de esta rumba 98.5 FM y a través de Premium para la región norte del país. Y, por supuesto, las plataformas digitales, esas que nos permiten llegar a Alemania, a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo y a cualquier rincón de la República Dominicana. Ahí estamos presentes con este rumbo de la mañana, que también es el rumbo del país. Y, por supuesto, ya lo dije, Allende los Mares, jueves 5 de agosto del año 2021, fecha oportuna para reclamar y reiterar el pedido instituido por nuestro querido Ricardo Nieves, un hospital regional de tercer nivel para el sur de la República Dominicana. Miren, yo he venido hablando de manera continua respecto a la situación que hay con la fiebre porcina africana, que es peste porcina africana, la PPA. Y hoy me quiero referir al mismo tema, pero con otra vertiente. Esta situación que se ha generado y que, como hemos dicho, desde el día cero no se producía en República Dominicana desde hacía 40 años, tiene mucho que ver, y así lo han estado señalando algunos expertos, con el trabajo técnico que se hace desde la instancia responsable de cuidar, proteger y estimular la producción animal, que es el Ministerio de Agricultura. No pocos han comenzado a pretender psiquitrillar, como decimos los dominicanos, al titular de la cartera, el ingeniero Limber Cruz, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar aquí en este espacio sobre las políticas que desarrolla desde la cartera y los planes sobre los cuales está instituida la política de producción alimentaria de la República Dominicana. Cuando hemos hablado con el ingeniero Limber Cruz, hemos sentido la satisfacción de que nos está rindiendo informaciones tendentes a esclarecer confusiones que se hayan podido producir en ese momento, pero sobre todo a consolidar el concepto de los distintos sectores de la vida nacional sobre el hecho innegable, por demás, de que la República Dominicana se encuentra en buen momento, a pesar de la crisis del COVID-19 y toda su secuela, en un muy buen momento respecto a la producción alimentaria. De hecho, tenemos que recordarlo, que República Dominicana, bendecida por ese manto divino de la protección y de los milagros, ha sido uno de los pocos países capaces de dar respuesta importante a la demanda de su población cuando crisis internacionales se han producido. Lo hemos hecho cada vez que ha habido una crisis mundial o continental, hemos salido airosos porque se han adecuado y se han adaptado metodologías importantes. Por eso, probablemente en los escenarios internacionales suelen decir que los dominicanos tenemos una varita mágica y que sabemos sacar de situaciones muy difíciles, constituirlos en un milagro. Yo quiero apostar en este momento a ese milagro que siempre nos ha estado observando y nos persigue y qué bueno. Lo quiero apostar porque contrario a quienes están pidiendo la cabeza del Invercruz, que lo destituyan, que se vaya ya, que no es eficiente. Yo creo que este es un buen momento para que el ingeniero Invercruz, ministro de Agricultura, que además se ha hecho acompañar con mucha precisión del ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, expresidente de la República y exsecretario de Agricultura, justamente cuando por primera vez en el país se expandió la peste porcina africana PPA. El ministro de Agricultura lo era Hipólito Mejía Domínguez. Por eso ustedes ven que Hipólito ha retomado un protagonismo en esta discusión para el manejo sobre esa incidencia que ahora está diezmando la población porcina y que aprovechamos para reiterarle a la gente que no debe, no tiene por qué dejar de consumir esa carne que además es saludable, contrario a lo que casi siempre nos han hecho creer. El aspecto de la producción porcina está preocupando a distintos sectores, no solo nacionales, ya lo hemos dicho, organismos internacionales están involucrados en la búsqueda de solución y hoy, en el día de ayer, se nos informó que Estados Unidos, por ejemplo, ha donado un equipo interesante que permitirá establecer la sanidad de los cerdos en un periodo bastante corto de 48 horas sin tener que mandar a hacer pruebas fuera del país como se estaba haciendo hasta ahora. Ese equipo está colocado en el Laboratorio Nacional Veterinario y es importante que todos lo sepamos porque eso forma parte de la construcción de un discurso que nos permite crear confianza sobre lo que se está haciendo. Aparte de haber enviado brigadas de técnicos para tratar de cercar esta incidencia y evitar que otros cerdos como los 14 mil que según información oficial ya han estado afectados por la fiebre porcina africana, pues asimismo estamos tomando la conciencia de que las cosas pueden manejarse. Ricardo decía a primera hora de la mañana y nosotros lo reiteramos como antes hemos citado, que ya el tiempo no es el mismo. No estamos en el 1980 cuando dos o tres sectores sabían lo que estaba pasando y esa realidad tiene que obligar a las autoridades y creo que al gobierno central que encabeza el presidente Luis Abinader a plantearse qué vamos a hacer para evitar que esta crisis sanitaria que hoy afecta a la población porcina pueda constituirse en un hándicam para que los productores de ese grupo animal en el país no caigan o no se coloquen en un espacio de capa caída en el futuro. Desde ya las autoridades deben ir planteándose las estrategias que tienen que asumir no sólo para evitar la expansión de esta situación que ahora afecta a la población porcina, sino para evitar que otros segmentos de crianza puedan resultar impactados y que la población que es la que suele, la que consume por supuesto, que la población pierda la fe y la esperanza frente al accionar de sus funcionarios. Voy a decirlo otra vez, llevo tres días desde el momento mismo en que comenzamos a tratar el tema. Una campaña correcta de orientación, de asesoría, de apertura. Yo no sé por qué las autoridades siguen manejando las cosas con niveles de discrecionalidad que permite todo tipo de especulación entre la gente. ¿Por qué no dar la cara abiertamente y decir lo que está pasando y qué debe hacer la gente en este momento en el que las autoridades, se supone, están tratando de evitar la expansión de la fiebre porcina? Yo sigo sin entender. Una rueda de prensa en la que me anuncian que llegó esa herramienta importante de la que estoy haciendo referencia y que dona Estados Unidos no es el elemento que le va a devolver la confianza a más del 50% de la población que ha optado por dejar de consumir la carne de cerdo en este momento. No, ese 50% de la población es sumamente importante, sobre todo porque ese 50% de la población incide en el otro 50% que todavía continúa y tiene conciencia de que no pasa nada si sigue consumiendo carne de cerdo, más el elemento de que otras naciones, como el propio Estados Unidos y la República de Haití, han dispuesto la suspensión de la exportación de cerdos hacia esa nación. O sea, son muchos elementos con los cuales el gobierno tiene que estar trabajando para evitar que esta crisis que hoy afecta a una población de 14.000 cerdos aproximadamente se pueda extender y no solo se quede en la producción de cerdo en el país. Esa campaña tiene que ir dirigida a impedir que esa situación de incertidumbre y de incredulidad que hoy vive un segmento importante de la población pueda extenderse a otros y que la producción animal y la misma producción agropecuaria en sentido general pueda irse a pique porque es una de las pocas conquistas con las que hemos contado los dominicanos en los últimos precisamente en los últimos 40 años. Ojalá los reflexionen.